Yo ya soy padre, entonces mi niño está muy pequeño, pero cuando crezca, pues evidentemente hay que estar muy al pendiente, ¿no? O sea, evidentemente ya es muy difícil de prohibir, ¿no? De oye, te prohíbe un celular y no puedes usar el celular hasta los 15, pues no. O sea, van a haber chicos que desde los 7 años, 8 o antes ya tienen un celular y dominan todo, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo digo como padre de familia. Lo interesante es decirle al chavo, ¿sabes qué? Pues no. O estar muy al pendiente, al final de cuentas. No, no. Vigilarlo. Sí, exacto. Y siento que ahorita lo que dijiste creo que es clave. Yo, por ejemplo, cuando mis papás me prohibían así como con la palabra no hagas esto, como que me daba el doble de curiosidad de ahora intentarlo. Nada más por saber por qué me lo están prohibiendo. O sea, ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces siento que digo no tengo ni idea, no tengo hijos, pero creo que un acercamiento. Yo hablo como hijo, como que alguien me instruya. Siento que un acercamiento más natural y eficaz sería como explicarle toda la onda, pero no prohibírselo nunca, sino más bien estar. No sé. Yo sí creo que las prohibiciones salen peores. O sea, prohibir algo es muy diferente a decirte no te conviene por esto y esto y esto, ¿no? Porque así ya le estás diciendo a la gente, pues a cierto punto es malo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, me quiero imaginar un contexto adolescente, ¿no? Te prohíbo que fumes. Pues el niño fuma escondidas, ¿no? Sí. Porque quiere hacer un acto de rebeldía contra los padres o de alguna manera llamar la atención. Por eso es importante, pues sí, de alguna manera que el padre o la autoridad que tenga sobre el niño, pues que la vigile, pero tampoco le prohíba. Claro, o sea, nada más, como dices tú, explicarle el por qué no y que disierna sobre si le conviene o no.